¿Quién me ha tirado esto? ¿Quién ha sido? ¿Ha sido tú? Yo no. Quien haya sido, que lo diga. Cierra la puerta. ¿Quién lo ha tirado? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¡Vamos! Corta el rollo, tío. No ha sido nadie de nuestra clase. Déjalo, déjalo. Quítame las manos de encima. ¿Quién ha sido? Déjalo. Tengo mi reputación, ¿eh? No me toques. Joder, qué mal rollo. Vamos. Venga, vámonos. Déjalo ya, hombre. Cierra la puerta. ¡Asqueroso! ¿Ya has creído que eres? ¡Espera que eres? ¡Ay! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Corre! ¡Saldadame! ¡Cállate! ¡Saldadame! ¡Fuerda! 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 ¡NiSC! ¡Fuerda! 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 ¡No, no, no! ¡Hijo de puta de mierda! Vamos, lo arreglaremos fuera. ¿No luchas tan bien? Pues sube al tejado. ¿Qué pasa? ¿Has perdido el juicio? ¿A ti qué mosca te ha picado, cabrón de mierda? ¡Que tus amiguitas no se metan! ¿Será cabrón? Bueno, ¿cómo se...? Quietos. Sígueme, gilipollas. ¿Sabes? Por cierto, seré rápido. ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Liex! ¡A marcha, aparte! ¡Lleven ¡No Food Guardaro! ¡Lillion! ¡L ocho! ¡Suscríbete! 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 ¡Eh! ¿Qué pasa? Se va, cabrón ¿A qué esperáis? ¡A por él! ¡Venga, a por él! ¡Mierda! ¡Me cago en todas las escuelas de Corea! ¡Mierda!